Saludos y bienvenidos a Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a ver que sucedió en la bolsa de valores esta semana del 13 al 17 de mayo 2024. Antes de comenzar no olvides las marcas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo. Recuerda que esto no es consejo financiero, estos videos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas. En la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores, Robinhood para que inviertas en la bolsa de valores y Fundrise para que inviertas en bienes raíces digitales. Todos los lunes te brindamos el mejor plan de dividendos de Investi para que tengas a la mano las empresas que te pagan ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba Investi1985. Ayúdanos con el algoritmo de YouTube dándole me gusta, compartir y activar la campanita. Como de costumbre queremos saber que empresas tendrán volatilidad esta semana y comenzamos con Earnings Whispers que nos trae la tabla de las empresas que reportan sus finanzas comenzando mañana lunes 20 de mayo por lo cual estas empresas pueden ver tanto subidas como caídas drásticas. Vemos a Wix, Zoom, Trip.com, Northsun, Sim, Toll Brothers, Macy's, Lowe's, Autozone, Target, NVIDIA, TJX, Analog Devices, Starbuck, Williams, Sonoma, Ralph Lauren, TD Bank, Tiendas Ross, Emmerin, Lionsgate, Buzz Allen, Hamilton y Mesa Labs, entre otros. Bitcoin tuvo una semana positiva corriendo desde los $60,700 a cerrar en los $66,700 aunque no estamos fuera de su resistencia que se encuentra entre $70,000 a $71,000 aproximadamente por lo que podemos ver más caídas todavía. El área de los $50,000 sigue siendo su área de soporte más lógica. Sus ETFs aumentaron en promedio 9.88% por la semana excepto BT como ya conocemos es un ETF que es contrario. Tenemos cuatro empresas que no pagan dividendos pero tienen precios súper bajitos y mucha volatilidad esta semana y estas fueron Bank Network Group símbolo T.U.O. son del sector de bienes raíces y aumentaron sobre 378% esta semana corriendo desde los 35 centavos y cerrando a $1,68. iPower Inc. símbolo IPW proveedor de internet aumentó sobre 338% esta semana corriendo desde los $0,66 y cerrando a $2,89. Noburu Inc. símbolo BURU se concentra en maquinaria industrial y aumentó sobre 59% esta semana corriendo desde los $0,13 y cerrando en los $0,21. Cheetah Net Supply Chain Service Inc. símbolo CTNT. Dealer de autos y camiones aumentó sobre 764% esta semana luego de su reporte financiero el cual fue una porquería pero hablaron de unos planes a futuro. Entre las que pagan dividendos encontramos a despegar.com desde Argentina pagan 11 centavos por acción para un rendimiento de 0.74% y tiene un costo por debajo de los $15. Aumentaron sobre 23% por la semana y sobre 57% por el año. ZTO Express símbolo ZTO aumentó casi 18% esta semana rompiendo por encima de la resistencia de los $23 y cerrando a $24,59. Pagan un dividendo de $0,62 por acción para un rendimiento de 2.52% y tienen ganancias de 15.55% por el año. Zoom Video Communications Inc. también conocido como Zoom símbolo ZM ha estado trancado como una mariposa moviéndose de lado por poco más de medio año y van a reportar sus finanzas mañana lunes con una volatilidad de 8.3% lo cual significa que puede caer hasta los $58 por debajo del soporte actual o podría correr hasta los $70 lo cual conflige con su resistencia actual. Zoom no paga dividendos. Lowe's Coast Inc. símbolo LOW está sentado en este soporte en los $231 dólares pero no por mucho ya que reportan el martes con una volatilidad de 4% lo cual apunta que si fallan caerán a los $220 dólares y si sorprenden podrían sobrepasar la resistencia de los $240 dólares. Lowe's paga un dividendo de $4.40 centavos por acción para un rendimiento de 1.90% y tiene ganancias por el año de solo 3.85%. Target Corp. símbolo TGT reportan el miércoles lo cual hará que salga de este pullback. Con una volatilidad de 7% malas noticias lo llevarán al soporte de los $150 dólares y si sorprenden pueden brincar a combatir la resistencia que se encuentra en los $171 dólares. Target paga un dividendo de $4.40 centavos por acción para un rendimiento de 2.75% y tienen ganancias de 12.44% por el año. AFLAC. símbolo AFL vuelve a ser nuestra lista alcanzando precios máximos e históricos al romper la resistencia de los $86 dólares. Cuando miramos el gráfico mensual podemos ver que no existen resistencias lo cual hace a AFLAC imparable por el momento. Paga un dividendo de $1.34 centavos por acción para un rendimiento de 1.52% y tiene ganancias de 7% por el año. Ann Houser Bush mejor conocido como la cervecera Budweiser bajo el símbolo BUD también alcanzó precios máximos al sobrepasar los $66 dólares. Al mirar el gráfico mensual vemos que los precios son máximos por el año pero no históricos por lo cual nuestro próximo objetivo son los $80 dólares. Budweiser paga un dividendo de $0.87 centavos por acción para un rendimiento de 1.29% y tiene ganancias de 4.33% por el año. Raptor Supply símbolo TSCO la cual me ha interesado por un tiempo pero no he comprado todavía alcanzó precios máximos por el año sobrepasando los $285 dólares. El gráfico mensual nos enseña que también son máximos históricos lo cual ya sabemos que es muy bueno ya que no existen resistencias y el cielo es el límite. Raptor Supply paga un dividendo de $4.19 centavos por acción para un rendimiento de 1.47% y tiene ganancias por el año de sobre 32% las cuales me he perdido por completo por comprar. Hablando de máximos históricos el S&P 500 aumentó 1.65% esta semana. El mes de mayo ha sido sorprendentemente fuerte sobrepasando su resistencia en los $524 dólares y alcanzando máximos históricos en los $529 dólares. Paga un dividendo de $6.72 centavos por acción para un rendimiento de 1.27% y nos brinda ganancias por el año de 11.39%. El Dow Jones subió 1.21% por la semana sobrepasó su resistencia en los $398 dólares y también alcanzó precios máximos históricos en los $399 dólares. Aumentó su paga de dividendo a $6.89 centavos por acción para un rendimiento de 1.72% y tiene ganancias por el año de 6.12%. El Russell 2000 se esforzó para un aumento de 1.85% esta semana lo cual lo llevó a su resistencia en los $210 dólares. Ya hemos visto al Russell llegar aquí varias veces pero mientras los otros índices sigan alcanzando máximos históricos puede ser de ayuda para que el Russell salga de esta resistencia. Paga un dividendo de $2.59 centavos por acción para un rendimiento de 1.25% con ganancias por el año de 3.67%. El Nasdaq brincó 2.19% por la semana lo suficiente para sobrepasar su resistencia en los $449 dólares y alcanzar máximos históricos en los $451 dólares. Paga un dividendo de $2.42 centavos por acción para un rendimiento de 0.54% y tiene ganancias por el año de 10.31%. Todo por hoy recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan dividendos de Bestie. Los veo mañana hasta entonces porque sea bonito.